A esta hora, 8 de la mañana, 10 minutos, saben que estamos a través de Quebuena 92.1 FM y que estamos originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos a través de Risaralda TV Online y también en redes sociales para Colombia y el mundo. Y tenemos nuestra invitada a esta hora, la doctora Marta Alzate Incapié, recordemos que ella es ingeniera civil, que es magíster en Administración de Empresas, candidata en el doctorado en Literatura, y que fue candidata a la alcaldía de Pereira por dignidad y compromiso, que desde la semana anterior dijo, no importando los resultados, iba a estar con nosotros al aire también esta semana, en la mañana de hoy. Así que está cumpliendo, bienvenida. Buenos días a la doctora Marta Alzate, ¿cómo está? Buenos días, Álvaro, a todos los oyentes de La Quebuena. Bueno, pues un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo va? Después de ese día de elecciones y de escrutinios, ¿cómo se siente, doctora Marta? Pues bien, digamos que los resultados hay que aceptarlos. Nosotros esperábamos tener unos resultados mucho más importantes. Creo que los resultados fueron pocos para el esfuerzo que nosotros hicimos, tanto de trabajo como económico, en una campaña en la que digamos que la verdadera dimensión la situación de lo que estaba sucediendo la tuve, por lo menos yo, de una manera así muy impactante, el día de las votaciones, cuando empecé a hacer un recorrido por los diferentes puestos electorales y me encontré que en casi todos había más electoreros que votantes, es decir, unos ejércitos de gente construyendo el voto, redireccionando el voto, respecto, bueno, digamos una democracia fallida a mi juicio y entonces pues así es realmente difícil competir, es realmente difícil obtener resultados superiores a los que obtuvimos. Yo de todas formas estoy muy agradecida con los casi 13.200 votantes que creyeron en nosotros porque pues ahí sí está la certeza de que en esos votos no me dio ningún tipo de transacción, no hubo ningún pago, hubo la ilusión de transformar la ciudad y de darle a la ciudad otro tipo de gobernante. Doctora Marta, le doy los muy buenos días. Recordemos cómo quedó la votación para la alcaldía de Pereira. El alcalde electo Mauricio Salazar Peláez obtuvo 82.304 votos, le siguió Michael Lopera Cardona que obtuvo el 29.45%, Mauricio Salazar obtuvo el 37.97%, Michael Lopera obtuvo 63.834 votos, le siguió Reinaldo Steven Cárdenas Espinosa con el 14.30%, obtuvo 30.995 votos. Usted doctora Marta Isabel Alzate Incapié obtuvo 13.139 votos con el 6.06%. La candidata del partido Alianza Verde, Diana Yanet Osorio Bernal, obtuvo el 2.76%, equivalente a 6.001 votos. Oscar Cruz Ramírez del Pacto Histórico de la Colombia Humana obtuvo el 2.44%, eso equivale a 5.288 votos. Y estuvo William Ospina Osorio del partido Oxígeno, él obtuvo 450 votos con el punto 20%. Ya usted doctora Marta pues nos ha expresado la lectura que le da de este tema electoral. La gran pregunta es que viene de aquí en adelante para Marta Alzate. Bueno pues yo estoy en esa reflexión, sin embargo pues cuando uno alza la mano y dice que puede liderar y hay gente que le cree y gente que confía en uno, es muy difícil apartarse totalmente de ese camino. Yo creo que hay que considerar las cosas con calma, verificar qué fue lo que se obtuvo, de qué manera se obtuvo, qué fue lo que planteamos, empezar a mirar qué se va ejecutando por parte de la persona que quedó elegida y bueno hacer un seguimiento sobre todas las personas con las que entramos en contacto y creamos ya una red de simpatizantes y de amigos y de personas interesadas en el futuro de la ciudad y la región, con la cual yo creo que podemos seguir trabajando. Pienso que el trabajo de las comunidades no se debe tener, pienso que hay que seguir interesándose por el destino sobre todo de las comunidades. Me parece que es lo que vale más la pena de todo esto, seguir acompañando hasta donde uno pueda las comunidades, desde su conocimiento, desde su saber, desde lo que uno puede aportar y seguir apoyando a la gente que tiene tantas y tantas necesidades en esta ciudad. El médico Javier Darío Marulanda ha dicho que nace un nuevo liderazgo en el departamento de Risaralda tras perder las elecciones el pasado domingo, pero que obtuvo un segundo lugar que lo convierte en diputado a la Asamblea de Risaralda si toma la decisión de aceptar. Por supuesto, usted considera que nace con Marta Alzate el pasado domingo y con esta votación tan importante de más de 13 mil personas, un nuevo liderazgo. Bueno, yo creo que el liderazgo nosotros hemos tenido. Lo que pasa es que participar cuando lo que media son toneladas de dinero, como lo dijimos durante toda la campaña, pues subvierte la medida del liderazgo, Germán. Es decir que esa medida está completamente trastocada, no es una medida equilibrada. Aquí no medimos liderazgos, aquí medimos billeteras y el resultado tiene que ver todo con eso. Pero pues el liderazgo yo creo que yo lo he tenido yo 25 años trabajando en esta ciudad, nunca había hecho política, por lo tanto me conocía mucha menos gente que la que conocía a los políticos tradicionales como Mauricio, Michael e incluso Steven, que ha sido un político de concejal durante los últimos ocho años. Entonces, pues lo que he ampliado es el conocimiento que la gente tiene sobre mí. Ahora yo creo que me conoce mucha más gente, incluso mucha más gente que hubiera deseado votar por mí, pero que se dejó polarizar por ese falso dilema de que si no es el uno es el otro, que para derrotar al uno hay que votar por el otro. Yo creo que el tiempo da razones, hay que esperar a que el tiempo vaya pasando, ver cómo les va a los nuevos gobernantes, la verdad, la campaña acabó el 29 de octubre y hoy ya estamos a 31 y vamos es para adelante, hay que esperar a que les vaya bien, no hay que apostar al fracaso de ningún gobernante, porque apostar al fracaso de los gobernantes es apostar al fracaso de nosotros mismos. Ya cuando hay un gobernante electo lo que hay que desearle es los mayores éxitos y esperar a que las cosas les salgan de la mejor manera por el bien de todos. Y en cuanto a lo que a mí respecta, pues yo creo que no sacamos la suficiente cantidad de votos para decir que somos un movimiento político considerable, sin embargo el liderazgo está ahí y pues hay que seguirlo ejerciendo. Doctor Alzate, con mi saludo cordial y de todos modos, bueno, felicitarla, porque quedó una experiencia, quedó un trabajo, quedó un contacto con la comunidad y se abre un camino, usted lo acaba de decir, se abre un camino hacia un propósito, una carrera nueva que es la carrera política. El alcalde electo Mauricio Salazar ha hecho un llamado a todos los gremios, a la academia, incluso a sus contrincantes, a unir esfuerzos para construir ciudad. ¿De qué manera podría usted contribuir precisamente a la construcción de esta ciudad en este gobierno de Salazar Peláez? No, pues yo puedo aportar mis opiniones en algún momento si me las requieren. No creo que pueda ir más allá porque la verdad que no comparto la forma como ellos se han hecho elegir y me parece que eso ya marca un punto de deslinde entre ellos y nosotros. Entonces, pues sí, yo reconozco que él es el alcalde. Como dije anteriormente, espero que le vaya bien. Otra cosa muy distinta es ir a trabajar a ese gobierno, porque yo no considero que sea válido trabajar en un gobierno en el que me dio tanto dinero para llegar a un resultado que en últimas es un poco como una distorsión de la democracia. Yo con mucho gusto, porque yo tengo relaciones amables con todo el mundo, no soy una persona sectaria. Si en algún momento requieren alguna opinión, pues yo puedo aportarla sin que me diera ningún costo. Con toda generosidad lo haría por mi ciudad. Si me lo requieren y si no me lo requieren, pues no. No creo que ni siquiera tenga deseos de entrar a aportar opiniones que no me estén pidiendo. Bueno, de todos modos, cualquiera que haya sido la forma como se haya hecho elegir, como usted lo acaba de mencionar, es el alcalde ya de Pereira. Y cada ciudadano que vivimos en esta ciudad y que amamos y que procuramos un mejor futuro para nuestros hijos desde nuestro escenario. Nuestro escenario creo que es el deber de aportar independientemente, porque la campaña ya pasó, independientemente de que haya sido el alcalde, creemos que tenemos un compromiso con Pereira y es aportar desde nuestros escenarios a construir a que cada día sea mucho mejor esa ciudad. ¿Considero, pues? Sí, no, si me piden una opinión, yo con mucho gusto seguramente la daré, porque el amor por Pereira es superior en mi caso a cualquier otra, digamos, prevención que yo pueda tener, que para mí existe y es real. Es decir, es que yo no puedo cerrar los ojos y desconocer la realidad de cómo se hizo la elección. Y, pues, lo que pasa es que la democracia de Pereira y de Colombia está enferma. Está enferma justamente por eso, porque todo el mundo cierra los ojos a una realidad que es evidente. Lo que estaba sucediendo el día de las elecciones con la compra de votos pasó en las narices de la policía y de todo el mundo y, digamos, que a nadie ni le causa escozor, ni lo asombra. Es decir, es algo que se nos ha vuelto paisaje. Pero, pues, digamos que yo no puedo dejar de, primero, de asombrarme y, segundo, de mortificarme de alguna manera porque eso suceda, porque los resultados serán los que corresponden a esa forma de elegir los gobernantes. Entonces, no guardo, pues, muchas expectativas. No tengo malos deseos en absoluto, porque yo vivo en Pereira. Espero que a los gobernantes, tanto de la ciudad como del departamento, les vaya bien. Y vuelvo y reitero, si en algún momento me piden alguna opinión, con mucho gusto la de él. ¿Cuántas denuncias hizo cuando evidenció la compra de votos? Nosotros, incluso hubo una persona en el puesto de votación donde nosotros estábamos que se la llevó el CTI de la fiscalía. Doctora Marta, ¿cuánto se gastó en la campaña? Sabemos que fue una campaña bastante austera, bastante restringida. Fueron más de 13.000 votos. ¿Cuánto reportó o va a reportar a cuentas claras? Tengo una reunión pasado mañana con el contador y con el gerente para determinar esa cifra. Cuando la tenga clara, yo con mucho gusto se la reporto, Germán. No quiero decir una imprecisión. Bueno, a la doctora Marta Alzate, pues gracias por estar con nosotros acá en el informativo. Pues acá estuvo con nosotros permanentemente exponiendo sus ideas, sus propuestas, haciendo denuncias permanentemente sobre la forma en que se estaban manejando otras campañas políticas en Pereira. Desearle el mayor de los éxitos. Creo que usted, su liderazgo lo ha tenido, es cierto, pero ahora crece más ese liderazgo. Usted ya se hizo contar. Ya la gente, como lo dijo ahora, la conoce mucho más en la ciudad de Pereira. Ha dicho que va a meditar, va a mirar, a reflexionar, a mirar qué hace futuramente en la actividad política. No tenemos sino que desearle el mayor de los éxitos en las tareas profesionales y políticas que emprenda de aquí en adelante. Que tenga un bendecido día, doctora Marta. Mil gracias, Germán, y que sea el momento para expresarles a usted, a Álvaro, a Fermín, y a todos los del grupo de trabajo de La Quebuena. Mis agradecimientos por su ejercicio democrático, por su ejercicio objetivo, por su ejercicio equilibrado. Siempre tuve acceso a esos micrófonos. Siempre me sentí bien tratada. Nunca presentaron ningún sesgo en sus opiniones. El periodismo responsable, como el que ustedes hacen, es supremamente importante para la democracia. Y que sea este momento, primero, para agradecerles, y segundo, para reconocerlo en frente de toda la ciudadanía. A usted, muchas gracias por esa opinión. Ocho de la mañana, veintitrés minutos, Fermín.